En algo tuve que haber fallado, y en ese error, lastimé lo que ella más quiere. Mi madre falleció cuando yo tenía 15 años, y afectó mucho mi vida. Yo no puedo hablar por ellas, porque ellas son las únicas que pueden saber, pero pues es cierto. El podcast Over Comfort, encabezado por Jenica López, ha dado mucho de qué hablar desde su capítulo de estreno, en el cual la hija de Jenny Rivera abrió su corazón, y relató el momento en el que descubrió que ella no era hija de Juan López, sino de otra persona. A esta inesperada confesión, se suman las que hizo en su más reciente programa, donde tuvo como invitadas de lujo a sus hermanas Chiquis y Jackie Rivera. Las tres tomaron el micrófono, y durante casi una hora, hablaron largo y tendido sobre diversos secretos de la dinastía Rivera, dejando en claro que sus vidas están lejos de ser color de rosa. Y a pesar de la gran fama y fortuna con la que cuentan, no todo es miel sobre hojuelas. Allá ella, allá ella, ella es la que siente y en la que sabe. A mí mi hija nunca me contó nada. Entre los temas que abordaron, está la gran losa que cargan por las reiteradas comparaciones que hacen entre ellas y su mamá, la conocida diva de la banda, quien tristemente perdió la vida el 9 de diciembre del 2012. También hablaron de la ansiedad, de quitarse la vida, de la maternidad, del rompimiento familiar, entre otros temas que las llevaron, obviamente, al llanto. Y si me lo hubieran contado, ese secreto se va a la tumba conmigo. Entonces, ah... El tercer capítulo del podcast, Over Comfort, encabezado por Jenica López y que tuvo como invitadas a Chiquis y a Jackie, fue un mar de confesiones por parte de las tres integrantes de la dinastía Rivera, quienes no se guardaron nada durante los 57 minutos que dura la grabación. Es verdad, ellas son las que tienen su polémica, ellas son las que sienten, yo no puedo hablar. Además de tener que soportar que con mucha frecuencia las comparen con su mamá, que dejó un gran legado en el regional mexicano, las tres hermanas también han tenido que hacer frente a las reiteradas comparaciones que hacen entre ellas, lo cual les parece sumamente desgastante. Para que veas que no todos los secretos las hijas se los cuentan a las mamás. Chiquis comentó que en ocasiones a ellas simplemente la conocen como la hija de Jenny. Las tres estuvieron de acuerdo que eso le pasa a todas, asegurando que también dicen que son las sobrinas de Rosie. Las tres estuvieron de acuerdo que estaban orgullosas de su familia, pero que estaban 100% de acuerdo que no les gustaban las comparaciones. Además de Jennica y Jackie, Chiquis ha pasado por una situación similar, solo que ella no solo es comparada con sus hermanas, sino también con su mamá, al ser la única de las tres que decidió seguir sus pasos en la industria musical, la cual no ha sido una labor para nada sencilla. Al igual que como sucede en todas las familias, en la de los Rivera, Jenny sentía una mayor conexión con uno de sus hijos, o por lo menos eso es a lo que llegó a sentir Chiquis, y así se lo hizo saber al señalar que Jackie era la hija consentida de su mamá. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.